Música Por más celosos que ellos fueron, el suerte me han puesto a robar Música Tu padre madre fueron celos, y tu hermano me aborrecieron Por más celosos que ellos fueron, el suerte me han puesto a robar Música Aceitula, aceitula, qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy yo, chiquitito pero cariño Música Aceitula, aceitula, qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy yo, chiquitito pero cariño Música Vamos ahí dronimo Música Otra vueltecita Música 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 Música